Ja 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 Hola, ¿Cómo andas gente de Youtube? Hoy estoy con una invitada muy especial y vamos a hacer un video muy divertido que es el tag del amigo con ustedes, Sole Bueno, estamos acá con Sole que es mi amiga desde la Facu hace como quince años ya que nos conocemos y la invité a hacer este tag Estamos en Buenos Aires, en diciembre cada vez calor, así que nada más divertido que jugar con bambuchas Vamos a hacer el tag del amigo, vamos a contestar unas preguntas que tenemos acá Lo vamos a contestar en estos cuadernitos muy vintage, de cuando íbamos a la facu Y cuando nos equivoquemos tenemos acá el premio castigo Así que bueno, ¿estás lista? Chegué ¿Vos? No sé Pali, te vas a mojar, está mi sobre y sentada al lado Muy gracioso, ¿cuál querés? Papi, papi, papi Primera pregunta, ¿cuál es su nombre completo? Es... Bingo ¿Cuál es su comida favorita? Bueno, sí, también sí No sé, no tiene idea, ahora ya fue Uh El lomo con papas Te traigo un ladrillo No, para romper la boca ¿Cuál es su postre favorito? Yo la estoy en el centro A ver, muestren Bueno, ¿Torta vale? ¿Cuál es su película favorita? No, yo no tengo Bueno, voy a poner una que me gusta Tengo una amiga que me está pegando Ah, te copiaste ¿Qué le voy a aportar? Y ya ¿Vos también perdiste? No, para, ¿qué pusiste? Ay, baby puppy Para Canción para la artista No, no, para la artista Sí Y para la artista, ¿sí? Yo sí, ya sé La mía, ya sé Obvio la mía ¿Listo? Va No Ah, también es verdad Pero Fabiana Cantina Me lo puse Es verdad, Fabiana Cantina Me gustó mucho Pero no pegaste ¡No, abripecco la... ¡Oh! ¡Ah! ¿Se rípó? ¡Dá, sí! ¡No! ¡Dá, garodín! ¡Chao! ¡Dos, vá! ¡Ah! 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 Siguiente, ¿Tiene hermanos? ¿Cómo se llaman? Nombre, no apellido, sobrenombre Lo escribí perfecto Ah, re bien, Michelle Númerala, suerte Mi celuco ya Puedo formarla, formarla y no puedo Bueno, este video termina acá Con las bombuchas que nos quedaron Bueno gente, espero que les haya divertido este video Que la hayan pasado bien Nosotras la pasamos, nos divertimos Terminamos en papás Y acordate que si te gustó este video No dejes de darle like, de suscribirte Y compartirlo con tus amigos que me ayudas un montón A seguir en este canal Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¿Se quiere decir rec? Sí, sí, sí Ok, siguiente ¡No me peguen! ¡Llega el flujo! ¡Qué violencia!